¡Ven! ¡Ven! ¡Cuidado que voy por ahí! ¿Qué quiere de eso? ¿No me va a tocar? Yaren, este motel nunca quiere prender ¡Hey Yaren, miren el motel de aquí! ¿No quieres prender? ¡Ese es no es sibe! ¡Bótalo! ¡Me he prendido por su hijo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sustanio! ¡Dejes de acelerar este motel que me está llenando de humo! ¡Gale, sustanio! Sí, cámbiale la bujía, para que no bote de humo Ustedes están celosos, ¿eh? Porque mi señor corre así en mi con 15 Oye ahí, oye ahí, vamos a ir a una carrera para que tú veas. Ah, pues tú quieres ir a una carrera, pero vuelve para acá. No, mira que te voy a ganar, Chachi, cuenta. Ay, y mira el fruego, ah, verdad que está aquí. ¡Chachi, cuenta! En sus marcas, listas, fuera. Ya, Chachi, por tu culpa no se le dé bien. ¿Cómo fue mi cubipa? Ahí soy yo que estoy manejando. Güey, 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 te gané. Ay, no, vamos a jugar ahí a otro juego, porque esto no me gusta. Mira, Marquilla, capaz que le ganaron, no quería seguir jugando. El motor mío está bueno. Amiguita, vamos a jugar ahí. ¿Estará aquí, mamón? Está bien, vamos. Eh, ya, necesitas necesitas, tú sí corre lento. Que yo soy lento y yo corro más rápido que tú. Yo soy el que corro más rápido que tú. Ah, pues vamos a ir a una carrera. Está bien, este es para acá. Marquilla, agarra mi ahí. Ay, ay, ay. Uno, dos y tres. Esta carrera sí está buena. Gané yo, gané yo, gané yo. Gané el naranja. Pero, espérate, Marquilla, me refrejo. Ah, miguita, mírala aquí. Marquilla, acá no me refrejo ahora mismo. Ahora, miguita, que me estaba esperando. Abunda la caca. Marquilla, me refrejo. No, 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 no. No, 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 no. Andy, ven, coja, como no me refrejo ya, mamá, eh. Me iré usted, deje eso. Voy a hablar con Marquilla. 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 Marquilla. Marquilla.